Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República. Fracción 1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista. Así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Fracción 2. Alistarse en la Guardia Nacional. Fracción 3. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señala la ley. Fracción 4. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Y. Fracción 5. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Fracción 5. Desempeño. ¡Gracias!